sube cuando te Gracias por ver el video 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 ¡B! 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 ¡ ¿Qué? ¡Vamos a llamar mi hermano! ¡Aferno! ¡Aferno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Oye no te llenar? ¡No te llenar! ¡No te llenar! ¡Aferno! 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 ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Beguita! ¡Ay! ¡Lo perdo de todo esto! ¡Ey! ¡Mierda! ¡In spot! ¡Flashbang! ¡No! ¡Smoke! ¡I'm throwing a flashbang! ¡I'm throwing a grenade! ¡Grenade out! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A la derecha! ¡Ahí no! ¡Ya se fue ya! ¡Está bien! ¡Ya se fue ya! ¡A la derecha! ¡Game de mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Hablo de nosotros. Ninguno está en medio. ¿A dónde vamos a pasar medio? Yes, yes, yes. ¡ liberties! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Lufy, Lufy! ¡Suscríbete! El de Driblet está tocado ¡Driblet, triple, triple! ¡Uno! ¡Está super bajo! Bueno, 47 por calle, 47 48 ¡Coche AP! Calle, miedo de varaje Estoy yo Los dos están en nada, se han transmisión Se escucha coche, lo escucha Soy otra ¿Está apuntando a la boca? ¿Está apuntando ahí? Mira Me dio 95% El terapeutico creo que va a ver, ¿cierto? El terapeutico creo que va a ver, ¿cierto? Smoke I'm throwing the flashbang Grenade out Caja blanco Darn No más, no más, cuidado Flashbang Throw in the flashbang Throw in the flashbang Coche, coche, se han dejado el coche Terrorists win Bomb has been planted We're not full Fall Left back Grenade Let's throw in the flashbang We're not는데 We're notbye All right We're notấn这样 Base Let's throw in a grenade Throw in a flashback I'm dead, I'm dead Grenade out Una media Última media Kendo, kendo Falta 2, falta 2 Flashback Bomb has been planted I'm dead Mario, take it I'm dead Let's go It's good that they're not toxic For now Wait, let's start losing Let's see if they're toxic I'm throwing fire I'm throwing a flashback Smoke I'm throwing a grenade Affirmative I'm throwing a flashback Let's go, let's go Let's go You're like, you've got the punch I'm getting the cannon No, no, I'm getting the cannon I'm getting the cannon El hitame B or A no? LOL I'm getting the gun Jejejeje I'm getting the gun I'm getting it I'm getting it jajajajaaa aaa qué loc SpaceX aaaa cK jF 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 Ah que locado Chuchalo, ¿viste? Pájame, pán Están locos WTF Obuela cagada Vamos para esa Ruchear a un garaje Ruchear a un garaje Garaje, garaje, cuidado Yo he escuchado el press B, ¿eh? B, 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 B B, uno, más B Murió, murió Más de B B, B, B Esto está, qué cabrón Ustedes al lado con ducto, ¿no? Ahí está libre No, joder Mierda Ustedes al lado con ducto, ¿no? Qué cabrón este huevo Ustedes al lado con ducto Están malos Un malo, Lope Un malo 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 Acá está blanca, acá está blanca Hay uno cae y uno B Si habían dos en A, ¿por qué no se fueron en B rápido? En B está el AWP Y huevón son tres, que chucha Yo, yo mate el de medio, yo mate el de medio Eta, que mierda Ahí eran dos B además El AWP y ese bote El AWP y ese bote Lo agarró pez No debió haber estado así Yo lo hubiera esperado, pero bueno Cabrón Están que van medio, dos y dos B El de B le apoya el de A No le apoya No le apoya el de A ¿Fuera? butña mal fue vamos a ir para atrás vamos a ir para atrás vamos a ir para un sitio vamos a ir para un sitio nada, en vez de entrar Está en A con AP, guardando Osea, asumo que hago Uy, lo tenía en la mira ¿Dónde está pato? Está ahí en la camioneta ¿La va a jugar? No, no, no No hay que hacerse la juega No hay que hacerse la juega No hay que hacerse la juega Sí, yo ya la había escuchado Está tuco Ya no hay después Niña, lo que pasó a correr No Oye, ¿qué? ¿Qué? Puta, compre hueva ¿Qué es eso? No tengo arma Ahí está una P ¡No me echas tope! ¡Echala! ¡Estamos destruidos! Flaco, flaco está a fondo con agua Es el S, güey, se van a a fondo con agua ¡Pasatones, el PM es una mierda! No pide ya, güey ¡NYEH PETENTIAL! ¿¡Bien, Plancao! ¿¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. El problema es que muchos piensan para hacer una jugada así. Si el otro equipo fuera más rápido se los comen. Si el otro equipo fuera más rápido se los comen. Pero no, 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 no. Felizmente vamos bien por eso. Perdón, 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 perdón. ¿Qué es eso? ¿Te subo o no me subes? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No digo esto, no, 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 no. Vuelva, es como muy raro Puta, Wari, menos 95 Última, última ¿AVP? No, no ¡Avp! 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 El triple ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo arena. Tengo arena. Tengo arena. Tienen que pasar rápido. No hacen rápido. Tienen que entrar. Tienen que entrar. ¿Por qué te quedas detrás del smoke? Tiempo. Tienen que entrar. Tienen que entrar. Voy B. B. Voy A. Voy A. Voy A. Voy A. Voy A. Voy A. En medio. Voy A. 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 ¿Pasó? Escuché uno, pensé que... Se rifa Nada en medio Gente en medio Por lo menos dos Se regresa, regresa el de Totsi Creo que la van a terminar en algo Medio, siguen medio Bueno, bueno ¿Te usó? Sí, igual creo, pero cuidado con rolle Voy a meter una bola, ¿ya? Déjame tirar primero el smoke, dime esta estomola Atrás del smoke Un azul Una en medio Una en medio Una en medio Quedan dos Quedan dos Gracias, está retrocediendo en medio Escucha, gracias, está acercándose Flashbang Último, gracias Se regresa, se regresa para ti ¡Vamos! Muy último, ¿ah? Pero yo no estaba haciendo ni mierda ¡Vamos, gente! ¡Vamos, chicos! Uy, no tengo vida, ¿alguien puede ir en medio de mí? Me voy acá, me voy acá Estoy en la terras En bus hay gente y en garage igual lo escucho Quédate, quédate En el sector de afuera de garage y bus más o menos Murieron a medio, murieron a medio Sí Voy, me voy Hay un trigo Osao no CT, osao no CT ¿Pero por dónde? ¿Cómo, chico, pasó? ¿Cómo pasó? Si yo estoy... Creo que pasé en el... No, 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 no Sí de ser Yo fui ese por ahí Dropeame Luffy, dropeame Andame 4 Le di 5 tiros, weón Y así empezó... Ah, muy bien ¿Me puede bustear acá? Y aquí está... No le dajo No le dajo No le dajo No hagas arriba Medio, medio Me quedo gotera, me quedo Uno más medio Para arriba Mira mi garage Llegó a medio Llegó arriba Creo que lo llamó tóxico porque aquí está En el scout Que está acá en... Bien KG boys Gané Digo con menos muertes de todos Y también con menos kills Pero tengo 5 asistencias, he estado Lasker, no sé por qué A la verdad El bombardeo Está engan Puede servir para jugar